Hace unos meses hice la instalación de Linux Debian con el gestor de ventanas i3 en un antiguo computador. En este vídeo voy a recrear la configuración en una máquina virtual. En VirtualBox, creo una máquina virtual con una memoria de 1 GB y un disco duro de 28 GB. Hago una pequeña configuración adicional antes de empezar la instalación. Ahora sí. Voy a hacer una instalación mínima, es decir, sin entorno de escritorio, y voy a utilizar la opción de la segunda línea, una instalación con el teclado. Los menús son similares a la instalación gráfica, solo que aquí no funciona el mouse. Las teclas que se usan para moverse por los menús son el espacio, la tecla Tab y Enter. No. 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 Gracias. Y en la selección de programas marco únicamente las utilidades estándar del sistema. Una vez arranque Linux, seguiré con la instalación y configuración de i3. Y en la selección de programas marco únicamente las utilidades estándar del sistema. Y en la selección de programas marco únicamente las utilidades estándar del sistema. Y en la selección de programas marco únicamente las utilidades estándar del sistema. Y como era de esperar, pues no instalé ningún entorno gráfico, la única opción que tengo es ingresar a una consola de comandos. Ingreso como root para continuar con la instalación y configuración de i3. Ingreso como root para continuar con la instalación y configuración de i3. e instalo NeoFetch, que ya es un clásico en el mundo de Linux, para mostrar el resumen del sistema operativo. El uso de la memoria RAM, de la swap y del disco duro. Ahora sí, para empezar la instalación del gestor de ventanas, instalo el servidor gráfico XORG con apt install xorg. Y para probar este servidor gráfico doy start x. Pareciera que no funciona el servidor gráfico, pero si detallan bien, el puntero del mouse cambia de icono si me desplazo por el escritorio. Solo que tengo una ventana sin marco con fondo negro en un escritorio también de color negro. Ahora sí, para instalar el gestor de ventanas i3, se instalan estos cuatro programas. I3, i3 status, i3 lock y the menu. Es posible que luego se necesiten otros programas, pero estos son los esenciales para empezar con i3. Ya casi terminamos, eso creo. Nos falta instalar el gestor de ingreso o el programa que me muestra la pantalla de bienvenida. En las pruebas que he hecho, la IDM es una buena opción. Así que doy apt install la IDM. Por último, cruzo los dedos y doy un reinicio del sistema. Y aquí está la pantalla de bienvenida. Y les presento el gestor de ventanas i3. Es un gestor de ventanas tipo mosaico o tiling window que está de moda en estos días. No es nada nuevo. De hecho, era la forma en que se usaba o en que empezaron los gestores de ventanas en Unix el siglo pasado. La primera vez que arranca i3, arranca un pequeño script de configuración. Y doy enter para que se crea el archivo de configuración. Y doy otro enter para que la tecla que tiene el logo de Windows sea la tecla mod de i3 o la tecla principal de i3. De nuevo las características del sistema. E instalo el navegador web Firefox. No entiendes. No entiendes. Espera. Estas son las filas de mi... Mi hijo... Desde luego que esta es la configuración básica. Falta configurar muchos detalles que normalmente damos por hecho, pero que se configuran o vienen configurados por defecto en los entornos de escritorio como Genome, KDE o MATE. Por ejemplo, el automontaje de memorias USB o el fondo de escritorio. O como en este caso, en que el sistema no tiene audio. Y después de instalar Pulse Audio, Alza Utils y de recordar cómo se hacía todo hace 10 años. Puedo subir o bajar el volumen con Alza Mixer. ¡Puedo subir! ¡Hola! ¡Hola! y eso es todo por este vídeo hasta la próxima y muchas gracias gracias